Con cuidado. La vida es un poco diferente ahora. Todos estamos a salvo explorando nuestros sueños. Todos estamos a salvo explorando nuestros sueños. Pronto, todos logremos dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado. Dejar atrás. Pero no eres mi diamante. No te pierdas Steven Universe Futuro. Sábado, solo por Cartoon Network. ¡Gracias!